Estamos con el club Volkswagen Medellín, digamos que este club ya lleva nueve años más o menos de haberse iniciado. Es un club que nace por la pasión y el amor por un carrito, como los ves, que de cualquier forma, cualquier color y que el ruido simplemente de uno escuchar el motor, ya es como el palpitar del corazón nuestro. La pasión de los carros viene desde niño, eso no es que yo viejo, que yo viejo me dio por los carros, que tal cosa no. La pasión de los carros, eso nace con uno, eso viene uno desde niño, desde que empieza a jugar con los carritos, desde niño. Pero cuando uno está viejo, lo que quiere es volver a sus años de juventud y hacer los carritos, tener los carritos que quiso tener en esa época. No el carro nuevo, el carro que se enamoró cuando estaba niño. Bueno, yo en el club llevo aproximadamente cinco años, no es mucho, es que tú estás en el club mientras que tienes el carro, pero te puede durar seis meses como te puede durar 20 años, entonces tiene mucha rotación de la gente. Simplemente somos un grupo de amigos, que tenemos una misma pasión, que venimos a recochar, que nos encontramos cada 15 días los jueves, solamente para hablar de bobadas o trivialidades, o qué le metiste, o qué estás haciendo, o a mí me da mucho beriberi, y eso pa' qué es. Y cuando uno frena no se le va como pa' un lado, entonces todo el mundo, ah, sí, sí, no, eso es de todos. Bueno, estos carros tienen una mecánica muy sencilla, pero no todo mecánico se le medía a estos vehículos. Lo mismo con la cuestión de la latonería, conseguir un latonero, para la cuestión de pintura y todas las vainas ya no es fácil, porque ya no hay gente que tiene martillo. Aquí conseguimos quien te cambie el guardabarro, comprenme el guardabarro y se lo pongo nuevo, pero que pongan de enderezalio, o ya le ha dado la línea, es muy difícil conseguir ya latonero, pero tiene que ser gente de la vieja guardia, que les tocó y aprendieron eso hace muchos años. Todos los hobbies, cuando tú tienes un hobby no le echas cuenta, si es barato o es caro, al fin y al cabo es tu hobby, y es tu pasión, entonces, ¿qué estás haciendo? Disfrutando lo que estás haciendo, y no dormís pensando que mañana le tengo que hacer esta vaina, o que viste otra cosa en otro carro, entonces que la tengo que traer, o que la tengo que conseguir. Frente al tema del carro, consideramos que cualquier color, pintura, forma, tamaño que le quieras poner, bienvenido. Cuando llega uno dice, ¡qué lindo! Entonces, nos vamos a encontrar que dependiendo de cómo esté el carro, nos va a parecer bonito, adicional que hay muchos estilos, no, yo lo quiero volver más rápido, entonces le pongo doble carburador, entonces cuando llega uno lo ve y uno dice, ¡guau! ¡qué lindo! En el club, básicamente, se encuentran más que todo, son escarabajos. También tenemos unos Volkswagen Safaris, que son los Jeep, tenemos un Gurgel, que es otro Jeep fabricado en fibra de vidrio en Brasil, y tenemos los Karmann Gear. Básicamente, son esos cuatro modelos de vehículos que nosotros tenemos en el club, de los cuales hay mexicanos, brasileros y alemanes. Me gustan los carros viejos, y cuando me preguntaron en qué carro me veía, se me vino un escarabajo naranja. Inicialmente, naranja, hace diez años que tenemos el hijo. Naranja inicialmente era solito naranja, ya ahora es jogueta de naranja, porque ya tiene un color crema. Igual por ahí le pusieron naranjamas, porque se ha incendiado en dos ocasiones. Realmente el carro terminó convirtiéndose en parte de la vida. Mucha gente, y creo que varios de los que estamos aquí, nos manifiestan, bueno, ¿y por qué no te compras un carro nuevo? Le podemos hacer muchas muecas o hacer otro tipo de señales, donde le decimos, no, está en el corazón, o sea, es el hijo nuestro. ¿Y este carro, como dice él, cree que primero salgo de él que del carro? El carro tiene 61 años. El nombre es el nombre de mi hija. Se llama Manuela, le digo Manigudi. Ya ha borrado kilometraje en dos veces, por tanto, por los años de uso. Mi carro se llama Gorimovil. Este carro cumplió 50 años el 3 de abril de este año. Se importó directamente de Alemania e ingresó por el puerto de Barranquilla en un barco a vapor llamado Sougueta. Mi relación con este carro es puro amor. Mi carro se llama Merlin. Mi carro es del 97 y conmigo tiene 4 años. Hice una magia con el carro. Me dicen loca porque le hablo. Yo quería un carro, quería tener un carro y mi abuelo me dijo, vea, tengo este escarabajo, si quiere lo compramos y se lo regalo. Y ahí llegué y uno se engoma. Es el viejito verde. ¡Gracias!